¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de Los Palomasos de la Gustada Sección, el Gustado programa que normalmente grabamos los martes, donde tenemos entrevistas con gente especializada en el medio del cine, televisión, publicidad narrativa y a veces hasta de clases de curas, vudú, lectura de cartas y esas cosas. Y en esta ocasión me da un chorro de gusto invitar a alguien a quien ya les habíamos prometido en alguna ocasión. Afortunadamente hoy logramos tenerlo en vivo y en directo. Viene desde una zona un poquito más rupestre que desde donde yo estoy transmitiendo. Y me da un chorro de gusto presentarles a Abram Urquiza. ¿Cómo estás, Abram? Hola, Dan. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Al contrario, un gustazo por estar compartiendo ahora sí que contigo cámaras y micrófonos. Para quienes no sepan, bueno, yo he tenido el gusto de trabajar con lo bueno, Abram. Probablemente él no va a decir lo mismo, él va a decir que tuvo el disgusto de trabajar conmigo. Pero de repente pues ahí charlábamos acerca de distintos temas relacionados con el cine. Y para que la gente tenga un poquito de contexto, bueno, vamos a hablar de diseño sonoro, pero no únicamente de eso. ¿Por qué no le compartes a la audiencia algo de tu experiencia, de lo que has hecho principalmente en el sector auditivo? Pues ahora sí que en distintos rubros, Abram. Sí, Dan. Bueno, fuimos compañeros y siempre fue un gusto estarnos viendo ahí las caras a tempranas horas de la madrugada. Pues mira, yo soy músico de profesión. Yo estudié la licenciatura en piano en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y después me vine a Toluca a perseguir un maestro que se llama Manuel de la Flor. Y la música de alguna manera siempre me despertó también dedicarme ya más adelante, cuando estaba a punto de terminar la carrera, al medio audiovisual. Entonces yo llegué como de un accidente, pues sí, llegué por una mentira y por accidente a este oficio. Yo estaba radicando en Morelia y un amigo estaba preparando su tesis de documental en la Selva María, una selva michoacana que no se ha dado a conocer, ni se dará a conocer. Y él me preguntó, oye, tú en el conservatorio te enseñaron a hacer sonido y a componer para películas. Entonces yo en ese momento necesitaba un trabajo y le dije que sí, sí, no, nosotros nos capacitan. Entonces ahí me tienes una semana antes de irnos y adentrarnos a la selva consiguiendo el equipo para grabar, ponerme yo a bajar tutoriales y leer acerca de cómo levantar sonido, ¿no? Y fue una experiencia muy chida porque estuvimos ahí inmersos en la selva y bueno, eso ya es charla para otro programa. Y entonces cuando me mandan el primer corte para hacer la música de ese teaser, porque era una tesis de la selva amarilla, se llama selva amarilla o así le pusieron porque albergaba al loro cabeza amarilla que está en peligro de extinción. Y era como un poco fomentar conciencia y ecoturismo. Lamentablemente en esos años, pues, la situación de Michoacán se tornó muy compleja y nunca se pudo concretar el documental. Hablo de la situación por la que has conocido Michoacán, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, en la presentación del teaser, ellos para conseguir fondos, apareció una señorita que se llama Sonia Burto, que ella tiene Juguemos a Grabar, que es una asociación civil que tenía un proyecto súper padre financiado por IMSINE, en el cual íbamos a pueblitos michoacanos, en donde se encontraban niños en situaciones de riesgo, ya sea por pobreza, marginación, todo, bueno, es somero, juguemos a grabar. Entonces, ella escuchó ese teaser y me invita a colaborar en la música de sus cortometrajes. Está bien padre, Dan, porque íbamos, por ejemplo, a Nexpa, íbamos a la comunidad de Nexpa con los niños y se les daban clases de cine. Entonces, invitaban a diferentes profesores y dábamos como la materia que nos correspondía, ¿no? Entonces, yo impartía la clase de música y entre los niños, pues también componíamos las letras, hacíamos los sonidos de rítmicos, ya sabes, porque eran niños desde 4 a 16 años. Entonces, salieron experimentos bastante padres, porque los niños terminaban filmando y contando su propia historia, componiendo su propia música, pues que les gustaba la fotografía y se encargaban de fotografiar. Lo único de los niños como tal no se metían, pues ya era en la postproducción, en el montaje del video, vaya, por logística y por demás. Entonces, para no hacer el cuento largo, Sonia Burto fue la que me acerca a trabajar en, ella es Sonia Burto, y comenzamos a, no solo a trabajar en diferentes pueblitos de Michoacán, tuvimos la oportunidad de ir a Guadalajara, allá tu tierra, allá que se llamaba mi mamá, ella es el soldado, entonces estuvimos en el colegio militar, ¿no? Trabajando con niños que eran hijos de militares, ¿no? Y cómo, cómo veían este, pues cómo era ser hijo, ellos narraban como lo que implicaba o lo que sentían a vivir en ese, en ese mundo, ¿no? Y a partir de ahí, yo ya empecé a trabajar un par de años, y en Toluca hice muy buenos amigos, como se llama Mario Trujillo. Mario Trujillo es con el que actual, con mi actual socio y con el que tengo la, le llamamos Cluster Creativo, Anotrópica, y en esa época, Tonatiulosa, un productor mexiquense, él trabajó muchos años, Tonatiulosa, produciendo televisión, trabajaba en La Jugada, en el programa este de deportes, y también él estuvo trabajando mucho de la mano de Gerardo Lara, este cineasta que seguro conoces, el guionista, el que hizo la película de Un Año Perdido, entonces ellos fundan como una cooperativa, fundan una cooperativa, y bueno, por azar, es el destino, se mete una carpeta de producción al Canal 22 para apoyar a documentalistas independientes, y se obtiene el apoyo, y filmamos Necros Diario, Necros Diario con la Muerte, que ese fue mi primer largometraje, pues ya profesional. Fue una historia bastante fuerte, porque estuvimos filmando durante muchos meses en el servicio médico forense, entonces estuve viviendo en el CEMEFO, la historia, el documental, narra y la perspectiva, es como una introspección de la gente que trabaja en la última instancia de la muerte, médicos legistas, técnicos forenses y demás, y ahí me tocó hacer sonido directo. Ya mi mentira la había llevado tan lejos que a ella me dijeron, no, pues ahora te voy a hacer para hacer el sonido directo. Y fue donde participo en diseño sonoro, sonido directo y música original. Entonces, de alguna manera, pues siempre me he manejado en esas dos partes, Dan, en donde, pues también como profesionista, y cuando me preguntaban mis alumnos, fui catedraco técnico de Monterrey, y ahorita llegamos a ese punto, pues como pasa en todas las áreas de postproducción, mientras más skills tengas, pues puedes paquetear y tener un pago más decente, ¿no?, de que si hicieras una disciplina. Entonces siempre me manejé. Entonces yo les decía, oye, yo también compongo. Te puedo hacer el diseño sonoro y la música, y ahí llegamos a un paquetito, y órale. Entonces Necros fue como el primer largometraje en el que ya me acercó a más películas. Si quieres, ahorita hablamos de esas películas. Sí, sí, sí. Pero prácticamente así fue como yo llegué, y siempre lo platiqué cuando era profesor, de que siempre fue como una mentira que me llevó a un mundo muy padre, del cual estoy muy orgulloso de pertenecer. No, y es interesante porque a final de cuentas, y es parte de lo que ahorita me gustaría que charlaramos un poco más, eso te ayuda a complementar, como tú bien mencionaste, bueno, puedes paquetear en base a las distintas habilidades que tienes, que también a final de cuentas, bueno, hay quienes nos especializamos tal vez en muchos rubros, hay quienes nos gusta expandirnos en otros entornos, pero te ayuda a tener una mejor comprensión sobre todo lo que esto implica. Concretamente porque, por ejemplo, hay personas que, ya sea trabajando en producción, en postproducción, en distintos rubros, pues nada más uno contempla sobre lo que uno conoce, sobre lo que uno tiene contacto, y es bien fácil quicarse del trabajo que, no sé, me llegaron los audios muy mal grabados, ok, bueno, y ahora tengo que pulirlos, ah, ok, bueno, oye, pero es que, honestamente, ¿qué porquería de trabajo? Ah, ok, bueno, pero sin embargo, son cuestiones que tal vez uno le falta, tal vez establecer un cierto de empatía, por ejemplo, ahorita que hablaban de documental, o la labor muy bonita que se estaba haciendo con Jóvenes Promesas, con los chavitos allá en Michoacán, que de repente, bueno, las condiciones de producción no eran las mejores, tal vez, y por eso ahora sí que te estamos entregando parte del material que está en la mejor condición posible para que se pueda trabajar. Y en tu caso tú, bueno, combinas tres habilidades que, por ejemplo, ya hemos hablado de composición musical, ahí tenemos dos o tres programas precisamente con Dan Slotnik y Cuates de la Banda, precisamente en el aspecto de composición y también algo que platicaba, por ejemplo, con un viejo compañero también que estuvo, con el que compartimos en un momento, en cierta compañía que no mencionaré, y él se profesionalizó un poco más precisamente en, desde luego, en edición de audio, pero también en diseño sonoro y él me comentaba algo que, a final de cuentas, es interesante porque llegamos a tener muchas de estas quejas como las que yo estoy medio expresando en este momento, pero se nos olvida que tenemos una circunstancia muy particular en la producción en México, en la cual, pues antes no se podía tener como que grandes exigencias con el trabajo de sonido y esto es muy particular porque estamos hablando de cine, televisión, que son entornos completamente audiovisuales y que, a final de cuentas, dentro del medio audiovisual, bueno, la primera mitad de la palabra de audiovisual es precisamente audio y a muchos como que no les interesa ese aspecto. Entonces, no sé si pudiéramos platicar un poquito más concretamente sobre el manejo. Empecemos con diseño y ahorita también, desde luego, vamos a hablar de musicalización, grabación, ahorita que tú estabas mencionando, grabación de sonido directo, porque son las tres cosas y, a final de cuentas, bueno, ya con la edición y la masterización tienes el camino completo. Sin embargo, desde tu perspectiva, tú que tienes un oído muchísimo mejor entrenado que el que podría tener yo, ¿cómo notas en las labores que has tenido y en tu percepción de películas mexicanas, hablemos del medio mexicano en general, ¿cómo consideras que ha sido el cuidado que se ha tenido precisamente por el factor auditivo en el cine? ¿Se ha habido, ha mejorado, seguimos igual de la fregada o solo somos la gente que nos toca ir a salas de cine que no tienen buenas bocinas y por eso decimos que no se hace buen trabajo en México? ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? A lo mejor vamos a la función en la cual no están utilizando los mejores monitores, ¿no? Cierto. Pues mira, la verdad es que son diferentes factores, sobre todo por donde se desarrolla y la naturaleza del proyecto en el cual siempre, de alguna manera, queda afectada la parte sonora. Porque si tú te fijas, un sonidista o el... Sí, prácticamente el operador de boom o cosas así, pues entre la cadena alimenticia para muchos productores o directores, pues pasas a ser todavía como lo último. O sea, está el gaffer y está el tour. Ajá, exacto. O sea, a mí me ha tocado... Bueno, voy a platicar, no voy a decir qué película, pero estábamos filmando en... Me estaba tocando a mí hacer el sonido directo y no sé si necesitaban tener las plantas de luz prendidas porque estaba el sol muy claro y no había nubes. Y recuerdo que llegó al productor ejecutivo que estaba financiando su proyecto y el señor acababa de comprar un dron. Entonces estábamos en un espacio abierto y se estaba metiendo el sonido del dron. Entonces yo fui a hablar con el asistente de dirección y le dije, oye, carnal, yo no veo ningún inconveniente en que le apague el maldito dron porque se está manchando toda esta escena. Y ahorita estamos ahorrando luz, bueno, energía eléctrica, ¿por qué no lo pueden apagar? Y se le informó al director y realmente fue su respuesta muy tajante, así de que no, corte. Y me acuerdo que le valió. Dije, ah, bueno, Dios, yo no voy a arreglar este desmadro. Yo me acuerdo que renuncié a hacer el diseño sonoro de esa película porque todos los problemas que traían se pudieron haber solucionado. Entonces ahí la primer parte es falta de criterio por parte del responsable. Y eso también me pasó en publicidad en cierta compañía que no vamos a decir. Y era lo mismo, o sea, estar en el foro así de, güey, se está metiendo mucho ruido, ayúdame a calmar a la gente o apagar el... Pues sí, o sea, todas las cosas que estaban emitiendo sonido. Porque ¿sabes qué? Hay una manera también en la cual no batean los gafers, en la cual te dejan una planta muy cerca, prendida a propósito, para que tú te des cuenta si está afectando, ¿no? Entonces es como una especie de no bateada en donde lo único que tienen que hacer es tirar más cable y aventar la planta más lejos, o puedes hacer una especie de cabina con el material que hay ahí, ¿no? Uno siempre improvisa. O sea, yo la verdad me retiré del sonido directo precisamente porque no tenía el estómago para aguantar eso y tengo más estómago de estar sentado horas en el estudio con un buen editor de audio con el que trabajo, limpiando esos problemas. Pero la verdad, falta mucha cultura sonora en nuestro medio y sobre todo no del sonido, sino en cómo funciona, en cómo es el lenguaje cinematográfico, porque es tan descuidada y tan menospreciada que es el último presupuesto en el cual la gente tome en cuenta. ¿Sí me explico? O sea, la música y el sonido siempre es casi el último proceso en el cual se van a preocupar por invertir. Entonces, si no lo estás tomando en cuenta dentro de tu presupuesto con el respeto que debería de ser, pues entonces tampoco vas a tener un respeto por el trabajo que implica, ¿no? Para darle las condiciones adecuadas al sonirista o al compositor. Yo estoy mezclando ambas, pero es que sucede, sucede eso. Es práctica común. En estos dos rumbos. También porque las planeaciones son malas, a veces no se piensa bien en la locación, ¿no? Entonces a veces se romantizan mucho en una locación que no es factible filmar ahí, entonces también ya viene desde el gerente de las locaciones de no ofrecer el lugar adecuado o no se hizo el scouting adecuado o no se dio el tiempo para que el sonirista pudiera viajar días antes de la filmación y pudiera detectar todos los problemas para el rodaje y eso implica presupuestos, ¿no? O sea, trasladar a una persona que esté haciendo el scouting, darle los días necesarios que se necesita. Pero sí hay muchos grandes sonidistas en este país y sí hay muy buenos trabajos que se han hecho, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta qué director o qué productor es quien realmente se preocupa por dar las condiciones adecuadas para poder realizar el trabajo. Entonces, en concreto es eso, ¿no? O sea, dar las condiciones necesarias y tener un poquito más de criterio y cultura sonora. Y es bastante interesante porque, bueno, aquí en México tenemos, obviamente, tú ya mencionaste, creo que el principal problema es una falta de cultura, una falta de respeto, de conocimiento. Voy a hacer una ligera corrección, pero es nada más para promocionar otros de mis programas porque, efectivamente, sí, el sonido es de lo que se queda al final, es de los presupuestos que igual no se contemplan tanto, pero sin embargo, ojo, porque después a la gente, usualmente la postproducción ni siquiera la meten en los presupuestos, creen que ya un mono con una computadora durante tres años la va a poder editar de gratis y efectivamente es lo que pasa con muchas películas y luego se les olvida lo de la distribución que en realidad es lo más importante ya que sin eso no se logra conocer la obra que hiciste, ¿no? Y por eso, pues aquí en México tenemos una, llamémosle una, un exceso de artistas que hacen muchas películas que nadie ve o que tal vez nadie ni siquiera tenga interés de ver y pues desde luego en escuchar. Yo recuerdo haciendo tal vez ligeros comparativos en uno de los primeros talleres que tomé de producción precisamente con Juan Carlos Rulfo y él hacía muchísimo hincapié precisamente en lo del audio y es muy cierto porque a final de cuentas sí, tu imagen puede estar muy bonita pero si el sonido es algo que se siente artificioso y es lo que usualmente en las escuelas muchos tienden a hacer en escuelas audiovisuales no en escuelas de música en el cual ponle una rola y ya con una rolita haces algo videoclipero y se va a escuchar bien sí, pero todo el sonido que tú estuviste grabando pues ni siquiera lo estás poniendo porque ni siquiera lo querías considerar y eso también se refleja en otro aspecto recordemos que por ejemplo en Sex y Comedias recordemos que es algo que se muchos dicen que eso hundió el cine mexicano pero en realidad es donde hubo mayor profesionalización y curiosamente donde se hacía mucha mayor producción que a muchos no les gustaría es otra cuestión pero recordemos que la mayoría de las películas en sí cuentan con labor de audio posterior y prácticamente todos los actores se doblan y tenemos anécdotas por ejemplo de Tuntún este gran actor tal vez lo recuerden por grandes películas como Tres Lancheros bien picudos en el cual la voz no machaba y si ustedes ponen atención quien anunciaba el Brandy este Brandy Don Pedro o Bacardilla ni me acuerdo o la misma voz de He-Man era la voz de Tuntún que no era la voz de Tuntún ¿por qué? porque Tuntún estaba grabando otra película no se interesaba volver a regresar al estudio para grabar y doblarse a sí mismo valgame la expresión en las voces entonces si veías películas pero ya con todo a final de cuentas con otro tipo de proceso y es curioso porque parecería y aquí ya voy a meter tal vez poquita cizaña para que me saques de mi error que antes tal vez se cuidaba un poquito más en el cine contemporáneo actual por ejemplo ¿cuál fue la última película mexicana que tuviste la oportunidad de ver este Abraham o que recuerdes una de las últimas? del que recuerde con un ADR muy bien hecho es que también sabes que dan antes de tocar ese tema y está bien que de lo de la ceñita pues yo tampoco quiero meterleña el fuego pero por ejemplo a diferencia de la industria hollywoodense con el ADR el actor se entrena se entrena para hacerlo bien pero en Estados Unidos la mayor mayor parte de las veces en el que se hace el ADR es por una cuestión narrativa o por la manera en que se están filmando esas escenas no es porque haya un descuido total si me explico entonces también al actor le hace falta tener ese entrenamiento del doblaje yo a nosotros nos pasó con el viaje de Keta pero por ejemplo el viaje de Keta empezó por segmentarse en cortometrajes con un director que nunca pensó que eso podía realizarse como una película ¿no? entonces ahí tenemos que ellos mismos estaban operando el boom entonces fue como muy guerrillero hasta cuando ya vieron que tenían suficiente material para hacer una película dijeron pues ahora sí vamos a tener que doblar pues a todo prácticamente el 90% de la película pero también aquí tiene que haber una responsabilidad de los actores para ofrecer esa parte con mayor destreza y mayor fluidez ¿no? ¿tú no lo crees así? hay películas mexicanas también maravillosas con un diseño sonoro una propuesta sonora yo no sé si tuviste la oportunidad de ver Tenemos la carne uy ajá a ver habla de esa habla de esa porque ahorita voy a meter más hizaña ajá por ejemplo a mí me gustó tenemos la carne me acuerdo que yo la fui a ver con mi esposa y cuando entramos a la sala terminamos nada más nosotros dos a de finalizar la la proyección pero bueno fuera de no sé qué vayas a tocar de esa película pero la propuesta sonora que tiene el diseño sonoro que tiene esta película y la música a mí se me hizo espectacular fue de las cosas que más me atrapó y de las películas que más me han me han enseñado vaya este este oficio y pues prácticamente otra película que haya tenido es que la verdad no te entendí muy bien lo que me lo que me preguntaste con respecto al sonido que te dijera de una película mexicana no es que te me adelantaste porque precisamente era para que hablaras y hiciéramos un comparativo que bueno a final de cuentas aquí se hizo este sobre la calidad que podía tener este la producción de la misma y si en realidad si estaban manejando algo propositivo o no y lo menciono porque efectivamente yo he notado trabajos bastante irregulares pero antes de eso voy a hacer un ligero shameless plug porque cuando mencionaste tenemos la carne que creen amiguitos ahí tenemos un palomaso precisamente donde hicimos una especie de commentary track con Fernando Todoro Álvaro y Román en el cual criticamos esta película y no le fue precisamente muy bien mientras la estábamos viendo y también se incorporó durante la realización de la misma pero obviamente bueno la experiencia era bastante distinta y la estuvimos viendo a nivel narrativo entonces lo pueden encontrar en el canal de YouTube ha sido curiosamente de los videos que han sido más o menos más populares entonces por eso decía de meterle cizaña pero por ejemplo tú aquí estás aportando lo voy a inventar este dura como una hora y diez entonces este no sé si qué tan necesario sea tiene hasta secuencias censurables que tú sabes por qué porque si viste la película pues hay cosas que no son para todo público entonces pues ahí tuvimos que censurar un poco pero sin embargo bueno nosotros la juzgamos a nivel narrativo y lo que acabas de mencionar fíjate que en retrospectiva me parece muy interesante porque efectivamente sí es algo que creo que sí estuvo muy cuidado también saludos a los amigos de piano precisamente este que seguramente me van a dejar de hablar porque ellos estuvieron creo que distribuyendo la película no estoy seguro si también en la producción pero sin embargo si comparamos eso con alguna película comercial porque esta sí esta no es nada comercial Abraham de hecho me sorprende que tú la hayas visto no para nada este a ver hasta me daban ganas de meterme ahorita para ver qué hay en cartelera pero ya me acordé que en realidad no tenemos cartelera porque pandemia bueno este películas mexicanas recientes usualmente qué tan bueno era el trabajo esa era la pregunta tú cómo habías notado el trabajo concretamente de diseño si en realidad te creaban algún juego de atmósferas porque esa es otra cuestión y tú estuviste mencionando un poquito acerca de esto así como en los procesos de guionado prácticamente todo es reescritura o sea del primer borrador es raro que se llegue a filmar y todo es reescribir 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 creo que en audio pasa algo muy similar porque ya sea por circunstancias como tú ya bien mencionaste que no siempre son las ideales después se tiene que hacer doblaje y tú tienes que volver a recrear la escena que tú ya habías visto y resulta que lo que uno está viendo en pantalla pues tiene poco que ver con lo que en realidad se escuchó en el momento de la escena entonces la pregunta directa y concreta para que no nos perdamos es tú consideras que en al menos en cine comercial mexicano por eso quería ver alguna de las películas más recientes que hayas visto se hacía en realidad ese tipo de trabajo en el cual te recrearan atmósferas que fueran una parte vital de lo que tú estás viendo en la película sí claro sí hay bueno vamos a hablar de diseñadores sonoros mexicanos que realmente me gusta prácticamente todo su trabajo pues Sergio Díaz es uno de ellos yo trabajé la maldad él hizo el diseño sonoro él también hizo Roma hizo el laberinto del fauno este Pablo Laj también es otro gran diseñador sonoro que además también es mixer porque hay que entender algo para los que desconocen un poco este rubro porque el público que tenemos es más aficionado al cine no es tanto profesional es que perdón de hecho el público es bastante variado nos ven más gente que hace en realidad cine que los que ven cine ah ok claro es que porque a veces me pasa de que el equipo de sonido es muy grande y eso está padre cuando hay el presupuesto adecuado entonces yo soy diseñador sonoro yo no le entro a la mezcla es algo que este yo tengo mucho respeto y ya creo que abarcar ese ese oficio pues no no te da o yo no me siento capaz de hacerlo pero bueno volviendo un poco al tema de tu pregunta es pues yo creo que la mayor es muy difícil saber si si fue como se como se pensó el universo sonoro en concretarlo por ejemplo yo te voy a platicar una experiencia propia hicimos bastidores creo que el trailer si está ahí y bastidores era un largometraje documental producido por Raúl Cuesta pero se invitaron a diferentes directores y ellos abordaban era presentar la introspección y presentar la obra de diferentes artistas plásticos mexicanos estuvo muy interesante porque primero se hizo una convocatoria para tener una curaduría de todos estos artistas plásticos mexicanos y después se segmentaba la película y era presentar este mero era presentar una propuesta sonora subordinada a la obra de cada uno de ellos entonces prácticamente el sonido directo que había en en cada uno de estos segmentos pues jamás se pensó ni se imaginó porque propiamente era nada más hablar de de su obra o de cómo la abordan está muy interesante porque hay unos que no tienen diálogos sino su proceso creativo entonces imagínate Dan yo sentarme no sólo con el director sino con cada uno de estos personajes de estos artistas para que me dijeran si estaban de acuerdo o si mi propuesta sonora era coherente con su obra entonces para mí fue una experiencia padrísima crear ese universo subordinado 100% a la imagen pero no la imagen de la película sino a sus imágenes de su obra ¿sabes? entonces fue padrísimo porque no trabajamos casi con sonido directo de la producción sino era inventarnos todo 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 este pues todo este universo entonces esta película creo que sí te podría ayudar para que la vieras estuvo estuvo en festivales y también la pasaron en en canal 22 y es un proyecto que se va a seguir haciendo presentar a grandes artistas plásticos mexicanos y tienen página bastidores no me acuerdo si si ese documental todavía está arriba esa página pero creo que no sé si no sé si contaste yo algo así yo la verdad tiene mucho que no me meto a ver una película comercial ajá al cine la verdad te voy a ser honesto la última que fui a ver al cine mexicana no recuerdo cuál fue la última y no porque no quiera verlas sino porque acuérdate que teníamos un trabajo que nos limitaba mucho el tiempo entonces el poquito que teníamos pues la verdad no iba a ver a los de cine caníbal y ese tipo aprovechaba el tiempo parece estos dos años saludos precisamente a los amigos de cine caníbal a Geminiano y a toda la banda esperamos nuevamente sus estrenos ya ves que también eso era parte de lo que platicábamos y aquí es interesante porque por ejemplo nuevamente yo creo que aquí nos hace falta una mayor educación una mayor concientización estamos hablando ahorita sobre la labor pero también hay otra cuestión que es muy importante y es el manejo de infraestructura ha habido personas que han hecho hasta campañas precisamente para que Cinemex cámbiale las bocinas precisamente a tus salas de cine porque están muchas tronadas entonces pues la capacidad en la cual vas a poder escuchar es muy limitada y si depende mucho también de la ecualización de la manera en la cual vas a estar consumiendo porque no es lo mismo aquí lo podemos ver con esta grabación tú tienes yo les llamo los Jacobos unos audífonos más profesionales mientras que yo traigo unos de chicharito precisamente para poder que no se me caliente tanto la cabeza mientras grabamos obviamente la calidad del sonido que vamos a estar escuchando aunque estemos escuchando una misma transmisión tanto tú como yo va a ser distinto por el medio en el cual estamos captando esta información y eso tiene que ver también mucho con las salas de cine me acuerdo platicando con un ingeniero de sonido precisamente de Churubusco donde usualmente si te portas bien y sabes moverte podrías tener la masterización del sonido de tu película y usualmente cuando te ponen ahí a ver ya cuando tienes el master final te dan la sentencia de muerte te dan el aviso de que disfrútala y escúchala porque así como la vas a escuchar y ver aquí en la sala que tenemos de proyección jamás la vas a poder ver en salas de cine ¿por qué? porque a final de cuentas tenemos estas variantes nuevamente y yo creo que eso también es lo que influye si de repente no sé si te ha pasado esto es como comentario en general no únicamente de sonido que vas a una película y no han movido las cortinas o está mal encuadrado y la gente no se queja por eso entonces con menor razón van a quejarse porque la calidad del sonido esté mal yo sí he ido en varias ocasiones y de repente les digo oye pero es que no me hagas mucho caso pero creo que tienes más balanceado los medios están demasiado fuertes porque los incidentales el sonido de fondo y la música se escuchan demasiado bajo y la voz está tronada se mete el gerente del cine y dice no se escucha bien y yo así de wey no se está escuchando nada de lo que está en el entorno en el trailer de youtube que tengo aquí se escucha mucho mejor de lo que tienes aquí y tal vez un último detalle por ejemplo ahorita en esta normalidad que tenemos las salas limitadas hay complejos en los cuales no te ecualizan precisamente bien el sonido mención si fui a ver la de tenet si la fui a ver en sala imax si nada más éramos menos de 20 personas en toda la sala no se preocupen si me muero la siguiente semana ya saben a quién echarle la culpa al covid pero la cuestión es esta el sonido lo habían dejado calibrado en la sala de cine como si estuviera la sala llena y resultó que en una sala de cine en la cual éramos menos de 20 personas bueno alrededor de 20 personas pues este yo y la amiga con la que íbamos de repente yo fascinado porque se escuchaba súper fuerte todo pero pues obviamente no eran las condiciones ideales entonces yo creo que eso también tendría que afectar mucho precisamente al espectador a la audiencia para poder llegar a apreciar algo pero pues también la realidad es que no creo que haya muchas personas a quienes en realidad les importe este factor para tener una correcta apreciación y pues estarían perdiendo mucho del trabajo ¿no? ¿tú cómo te sientes en ese sentido? o sea de que tal vez la chamba que tú estás haciendo este ha de ser bien padre cuando alguien te dice no manches es que este trabajo quedó bien fregón te quedó muy 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 chido precisamente lo que estuviste haciendo por ejemplo en musicalización que es algo de lo que podríamos hablar y de repente hay gente que dice ah pues he escuchado un pianito de fondo y pues como que no lo aprecia ¿tú cómo te sientes con respecto a la gente y la forma en la cual puede llegar a apreciar tu trabajo en el reino sonoro? pues aquí también pasan muchas cosas yo me acuerdo que en alguna yo escuché una clínica que estaba dando Samuel Arson no sé si ya leíste su libro de pensar el sonido pero me acuerdo que hizo algo que yo no estoy de acuerdo con él es que hay ciertas películas en el cual él piensa el sonido no más que nada a cómo lo va a percibir las personas entonces a veces se sacrifican ciertas cosas ciertas frecuencias o ciertos gestos sonoros o ciertos detalles por una cuestión yo no sé si de economía de sonido o qué sé yo pero ahí yo conozco personas que o me ha pasado a mí ya llegando a una THX en donde me dicen oye yo la verdad no creo que sea la mejor opción o la mejor apuesta que este plano que tienes no sé un ejemplo esta línea melódica del violín a lo mejor no es tan conveniente porque piensa en la gente que la va a ver en una computadora o sea si va a estar en cines va a estar en una temporada corta y en un círculo en un círculo festivalero va a estar igual no sabemos qué vida vaya a tener al final de cuentas todos los van a ver en una televisión o en una computadora ¿tú cómo te sientes en eso? ya la verdad sí me ha pasado en que ya pienso más qué dotación de instrumentos voy a utilizar una para ser más prácticos dos para que mi mensaje llegue lo mejor posible al espectador entonces lamentablemente pues sí hay que sacrificar ciertas cosas pero ya cuando dentro de la publicidad pues te hace más práctico en cómo vas a aterrizar y en qué lenguaje vas a estar trabajando ¿no? a lo mejor llegará un proyecto que te exija o te dé otras libertades para poder tener más recursos sonoros para darte como esos ciertos lujos y sí a veces uno se puede sentir al principio pues un poco relegado ¿no? y sobre todo eso te pasa al principio ya ahorita yo ya no tengo pedo ya hiciste callo ¿no? sí ya si me dicen oye la verdad no voy a utilizar o no quiero que se utilicen estos instrumentos o me ha pasado que llevaba un diálogo en off y entonces había construido toda una música realmente para disfrutarse y la edición a la siguiente semana cambió entonces pues tuve que quitar toda esa parte importante melódica pues porque ya la voz tenía que tener ahí mayor participación entonces yo creo que es una cuestión de diálogo y siempre lo que yo creo es que hay que pensar por el bien de la película porque esto es un todo ¿no? no es foto no es diálogo no es música entonces la decisión que uno que tiene que tomar exacto es lo que mejor le convenga para que el resultado sea el mejor entonces a veces si pasa eso mucho con una cuestión de pues de falta de experiencia o porque a veces uno como músico es más romántico ¿no? y quiere que su pinche música esté ahí en la cara de todos entonces yo creo que eso te lo vas quitando ya con con los años entonces pues no no me ha pasado ahorita ya ya eso da yo ya no tengo problema ¿y cuál es la conclusión de todo esto? pues ser práctico ya ser práctico hay que ser este pues tener más estómago para este tipo entonces lo interesante si haces diseño sonoro y si haces música pues también piensas tu música para que juegue con todo el sonido ¿no? porque si me ha pasado llegar a pasar las THX donde está el operador en el cual eso me pasó al inicio pues sí no tenía todavía la experiencia para defender lo que yo estaba haciendo ¿no? pero pues eso fue como muy al inicio entonces yo ya estoy curado de esos males eso es bueno ¿no? y lo menciono porque por ejemplo a mí me pasó este creo que en alguna ocasión estaba este recorriendo parte de la ciudad con mi carnal y dije ah voy a hacer el shameless plug que ya saben que a mí no se me da y le recomendé un podcast un podcast para no variar de los que yo este hago y de repente este lo empiezo a escuchar y en el sonido del coche y yo así de no manches escucha de la fregada me clavé demasiado y yo no hago diseño pero si me gusta este meterle dos tres cositas este por lo menos que si estén bien niveleados que tenga capas etcétera y yo así como que no manches escucha de la fregada pero nuevamente es el consumidor y son ya cosas que uno no puede controlar anecdotario breve me acuerdo precisamente con Dan Slotny cuando presentaron la película de solteras en el festival de Guadalajara el año pasado este y me lo encontré precisamente en la en la presentación en el teatro y platicamos poquito cotorreando este buen camarada y ahí salió el anecdotario de no manches este lo que preparamos él le hizo composición musical este pues él mismo estaba de que híjole nomás viendo cómo estaban acomodadas las bocinas en el lugar para tratar de medio pensar cómo se iba a escuchar y él así como que pues no bueno se va a escuchar como se tiene que escuchar ya hay cosas que uno no puede controlar por más bien que haga uno su trabajo no su preparación en chale si yo con dan he colaborado varias veces en el viaje del que tal él me ayudó a montar la sección de la orquesta de los metales también en publicidad hemos hemos colaborado un gran músico y pues un gran tipo también un saludo para dan si esto lo está viendo te paso si usualmente nos ven en repeticiones pero si luego hay que juntarnos y no en transmisión para cotorrear pero bueno estamos prácticamente llegando si estaría padre un día dile dile perdón dan te decía que estaría padre otro día si quieres hacer un análisis yo personal de las no sé hacer un top 10 o un top 5 de las películas mexicanas hablar de música y si quieres hasta con un un toquecito más técnico y ver como las escenas y como se construyó o lo que yo creo que pensó el compositor etcétera pero que hay un hay muchos trabajos bastante bastante padres que podríamos este abordar no a lo mejor tener una sección de música nada más y analizar desmenuzar las películas poco a poco eso podría no sé estaba interesante estaría interesante y rápidamente como comentario hay un podcast buenísimo que creo que ya no lo he estado coproduciendo la BBC que es Soundtracks precisamente y es bueno son entrevistas precisamente con compositores de Soundtracks pero precisamente la estructura que tiene el mismo podcast va en función de la música compuesta para cada película entonces no es únicamente la entrevista sino que los bloques llevan precisamente el ritmo y todo luego les voy a dejar la liga precisamente en este post para que lo puedan checar pero desafortunadamente estamos llegando prácticamente ahorita al final de la transmisión que tenemos en este momento recuerden que esto va a quedar grabado para la posteridad para que lo puedan escuchar para que lo puedan descargar sin embargo si la gente quiere saber un poco más acerca de tu trabajo tenemos algunas ligas no habrán por ejemplo lo que tenemos que pueden encontrar en tu página de Soundcloud que están viendo aquí en Soundcloud tengo unos fragmentos de bastidores precisamente de la película que te había comentado hay unas cuestiones también de si les bajamos más hay de danza y de cosas pies ligeros es el argumentaje documental y estos ejercicios me gustaría tocar el tema sobre estos ejercicios y por qué están esas imágenes ahí yo ya te iba a preguntar ¿estuviste en 600 millas? no lo que pasa es que la cátedra Eichmann Berman y los laboratorios de cine y creación que organizaba Berta Navarro no sé si te acuerdas que lamentablemente desaparecieron pues tenían un rubro para diseño sonoro y música estaba bien padre porque eran diferentes compositores de Iberoamérica que los seleccionaban y durante una semana tenías una asesoría con gente importante de la industria y también era una especie de networking porque la segunda parte de la semana trabajabas con un director de la mano de un director entonces era una especie de master chef de compositores y a mí me a mí me tocó trabajar con Gabriel Ripstein yo me acuerdo que estaba yo un poco un poco molesto porque él acababa de recibir un premio en la Berlin Alley y la idea es que yo quería tener una película que estuviera en posproducción afortunadamente sí pasó eso porque yo yo le pedí permiso a Gabriel para utilizar la imagen de 600 millas para los ejercicios que había hecho con él porque yo estábamos muy contentos con el resultado y él me autorizó y este y pies ligeros ahí la conecté Dan de ahí se quedó mi contacto este director que es Juan Núñez Chavarría ya como a los tres meses de haber terminado ese laboratorio que estuvo increíble pues ya me dijo oye pues tengo pies ligeros me gustaría que si me ayudas en la parte de diseño sonoro y música adicional porque ya había un compositor para esta película y la verdad no lo hubiera hecho yo mejor que la persona que estaba encargada porque si si es un lenguaje que necesitaba hacer un músico especializado en música étnica ¿no? entonces hice música adicional y también fungí como productor musical precisamente tocando el tema que hablábamos hace rato de que la composición de este señor como lo había pensado pues él no hacía música para cine entonces utilizaba cierta dotación de instrumentos o ciertos colores que tenían ciertas frecuencias que no iban a funcionar para la narrativa de la película entonces ahí es como un departamento que que aquí no vemos mucho que se llama el editor musical ¿no? que el editor musical es el que toma esas decisiones pertinentes para ayudar a que la música del compositor funcione a favor de la película entonces yo le tengo mucho cariño a pies ligeros precisamente por por esos laboratorios que lamentablemente desaparecieron de hecho Dan Slotnik fue el seleccionado como tres años antes o sea hay mucha gente que estamos en el medio que nos sirvió mucho ese esos laboratorios de cine y creación como para para seguir haciendo lazos laborales y poder mantenerse activo en este en este medio ¿no? mira que padre y lo curioso es que parece que el mundo es un pañuelo ¿no? de repente empiezan a salir más nombres y mira yo también lo conozco ah mira yo también entonces es es interesante pero bueno eso lo pueden encontrar precisamente en tu página en soundcloud.com ahí te pueden encontrar como Abraham Urquiza este como estamos viendo aquí también este en mi Instagram Dan es donde está ajá en mi Instagram estoy subiendo fragmentos de películas y de publicidad que para los que lo están escuchando pues estuve los dos últimos años de mi vida 100% haciendo publicidad todavía estoy haciendo pero pero bueno ahí subo los cues y fragmentitos en donde estoy participando diseñador sonoro y como compositor ah pero ahí yo te voy a dar te voy a dar tache mi estimado Abraham y ojo porque eso lo checamos en preproducción y eso no lo mencionaste aquí está lo del soundcloud este también en YouTube te pueden encontrar con el mismo nombre si te buscan si te buscan así en Instagram está privado entonces a la chingada güey ay sí perdón bien enojado aparte este para qué sirve si no es público y no se puede contactar no ya no ya no lo siento ya no Abraham ya no sirve de nada este sin embargo bueno también te pueden encontrar o en caso de que te quieran contactar para distintos cuestiones sobre esto te pueden buscar como no no tropica punto MX si lo estoy pronunciando muy mal y en Facebook también pueden encontrar para que tengan un contacto precisamente sobre las distintas funciones es como un clúster creativo en el cual tú del cual tú formas parte también cierto claro si si es este hemos no está ha estado actualizado precisamente por estos dos años pero ya tenemos una carpeta bastante interesante de publicidad de lo que hemos estado trabajando los últimos años entonces ahí es el contacto para cualquier inquietud o colaboración que necesitan perfecto ahí lo tienen y yo para no variar les recuerdo bueno de entrada gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en la transmisión gracias a los que puedan escucharlo después les recuerdo que este proyecto efectivamente se lo puede continuar con su apoyo tenemos una página desde luego en patreon.com diagonal churros y palomitas en el cual les aceptamos los centavitos que les sobren con todo gusto con eso tenemos distintas categorías de programación tenemos el episodio de ayer de dailies donde les aclaro muchos de los puntos sobre la taquilla porque muchos dicen que tenet fue un fracaso y mulan fue un gran éxito ni más ahí les aclaro por qué el podcast de tenet que está bien padrote está mal que yo lo diga y de repente dicen ay es que podcast este a mí me da flojera miren es una crítica aquí se las estoy mostrando con harto texto no es nada más ponerse a decir si la película está bien o está mal y aparte tiene la versión en audiolibro entonces este para que vean si dicen que no les gustan los podcast aquí la van a poder encontrar y muchísimo contenido que va a estar disponible aquí mañana tendremos una transmisión enfocada en el movie draft y recuerden que si ustedes tienen amazon prime pueden suscribirse en nuestro canal de twitch a ustedes no les cuesta nada vinculan su cuenta de twitch y su cuenta de de prime video a ustedes no les cuesta nada y a mí me llegan un par de pesitos aquí está tenemos un post precisamente que estará enlazado en este en esta misma entrega con todos los pasos para que lo puedan hacer es redistribución de la riqueza le quitan un par de dólares a Jeff Bezos y me los dan a mí para que pueda mantener esto que tenemos aquí en contenido eso yo lo voy a hacer es más en este mismo momento vamos a convencer a Abraham que lo haga pero bueno gracias a los que nos estuvieron acompañando y desde luego Abraham muchísimas gracias ahora sí que en otras circunstancias pero qué gustazo volver a platicar contigo pues ya ahora sí hablando de cine ya no tanto de los pendientes que uno tenía que entregar sí Dan entonces te propongo eso para ver si lo planeamos para dentro de un mes yo también ya para tener el material y dártelo con con este con tiempo y empezamos a hablar y que no esté bloqueado y que no esté bloqueado claro y yo sí fui a verte también al cine ay bueno y pregunta qué tal te pareció el bueno depende obviamente de la sala pero qué tal te pareció el juego ahí sobre todo de musicalización a mí la verdad si te fijas la película está súper bien contada en cuestión sonora y música siempre están llega un punto en que no sabes qué es diseño sonoro o qué es parte del score pero a mí la verdad la música me gustó muchísimo y aparte el compositor es súper joven se me fue el nombre pero creo que es sueco se me olvidó pero bueno sí que es a mí me gustó la película la música a mí me encantó sobre todo esta cuestión de pues la narrativa que traía musical los cintes o sea el color que hizo el compositor tú qué piensas ¿te gustó? no sí de hecho precisamente en el podcast cuando lo escuchen ahorita está únicamente para Patreon eventualmente lo voy a estar liberando para todo mundo pero sí hace muy bien juego con eso sobre todo por dos factores y ojo porque aquí cambió de musicalizador precisamente Nolan porque su músico de confianza dijo no me voy contigo porque mi sueño fue siempre ser la música de Dune por lo cual Hans Zimmer se fue para allá pero cayó en muy buenas manos en las manos de Ludwig Goransson que por cierto él hizo también la música y de esto me acuerdo mucho porque cuando premiaron en los Oscars se llevó por mejor composición y música original de Black Panther y todos bien emocionados claro los negros ganaron fregón y sale un cuate blanquísimo con cabello largo a recibir el premio el talento no tiene raza no tiene color y se adapta increíblemente bien a distintos aspectos este siendo el más reciente en su trabajo en Tenet yo no sabía que era por eso que se fue a hacer Dune Shimmer si fue él literalmente le dijo a Nolan mi sueño fue siempre musicalizar esta obra y pues como ya le llamaron para allá por eso no se quedó en Tenet pero nuevamente que buen trabajo hizo el buen Ludwin o Ludwin como se pronuncia y bueno con esto terminamos esta transmisión nuevamente gracias a Bran por acompañarme gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en las transmisiones y desde luego gracias a los que hacen posible este programa y verán sus nombres precisamente en los créditos de continuación recuerden mañana tenemos transmisión a las 8 de la noche para hablar precisamente de taquilla donde estaremos expandiendo más detalles y yo creo que el jueves o el viernes estaré liberando para toda la perrada el audiolibro de la crítica de Tenet que está mal que yo lo diga pero quedó bien chida la producción y bueno ya nos vamos buenas noches adiós a las 9 de la noche a las 9 de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.